Ya solo quedan pocos días para que arranque la Copa del Mundo Sub-20 en donde Guatemala espera hacer una presentación destacada y es por eso que uno de sus rivales con quien debutará se ha referido al duelo y como los chapines los intimidan La selección de Guatemala Sub-20 culminó su preparación previo al debut en esta Copa del Mundo Sub-20 la cual se jugará en Argentina Los chapines se encuentran listos para hacerle frente a este nuevo reto en donde esperan obtener buenas recompensas Recordemos que los centroamericanos quedaron emparejados en el grupo A y deberán jugar ante Uzbekistán, Argentina y Nueva Zelanda Contra estos últimos debutarán el próximo sábado 20 de mayo Los neozelandeses ya se encuentran en tierras argentinas para hacerle frente a la justa mundialista y debutar ante la selección chapina De momento no se habían pronunciado sobre los centroamericanos pero lo hicieron cuando se toparon con la azul y blanco en el aeropuerto en Argentina Fue el medio fútbol centroamérica quienes consiguieron algunas declaraciones de las principales figuras del combinado oceánico Fue el entrenador de Nueva Zelanda y su capitán quienes revelaron sus impresiones sobre Guatemala Es un equipo muy bueno, tiene buenas individualidades, es lo que esperamos También son organizados Dijo el técnico Darry Basilei cuando fue consultado sobre cómo ve a los chapines Asimismo el capitán Finn Sermann, defensor central del conjunto neozelandés dijo que no será nada fácil vencer a los chapines Contra Guatemala será un partido difícil Los equipos centroamericanos siempre son fuertes y difíciles Así que estaremos ante un desafío Concluyó el jugador Así es vista la azul y blanco amigos Esperamos que logren hacer un buen torneo y que puedan pasar de ronda Sin duda, sería algo histórico para el país Y bueno amigos, ¿cómo creen que le irá la azul y blanco en este duelo ante Nueva Zelanda? Déjenmelo saber en la caja de comentarios Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video